Hola, ¿qué tal? Me da gusto encontrarlos de nuevo aquí en una sesión más de compositores mexicanos. El día de hoy hablaremos de un personaje muy importante en la música mexicana, Carlos Chávez. Fue músico, compositor, director de orquesta, profesor, periodista, promotor cultural, funcionario y político. Con el trabajo de Carlos Chávez se consolida el movimiento musical nacionalista de México que inició Manuel M. Ponce en 1912. Nace en la Ciudad de México el 13 de junio de 1899. Recibe sus primeras lecciones de piano de su hermano Manuel y posteriormente fue alumno de Manuel M. Ponce. Apenas tenía 20 años y ya contaba con una considerable cantidad de obras compuestas, hecho bastante notable si tomamos en cuenta que su acercamiento a la composición fue casi de manera autodidacta. Su acercamiento a la política se da por medio del periodismo. En 1916 fundó con varios de sus amigos el periódico cultural Gladios, lo que posteriormente le abriría las puertas al diario El Universal de la Ciudad de México en 1924. José Vasconcelos, quien fuera secretario de Educación Pública, lo comisiona a escribir una obra de ballet basada en la leyenda azteca. Chávez la nombró El Fuego Nuevo y con ella se convirtió en uno de los primeros exponentes de la música nacionalista mexicana. En 1923 viajó a Nueva York donde conoció a Aaron Copland y años más tarde en esa misma ciudad se interpretaría su ballet Caballos de Vapor bajo la batuta de Eugene Gussens. Ya en México es nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México, dotándola de un consejo directivo y realizando una intensa labor de promoción entre los representantes de la banca, la industria y el comercio con la finalidad de obtener recursos que hasta ese momento eran simbólicos por parte del gobierno. Esta fue la primera orquesta enteramente profesional del país. Carlos Chávez trabajó intensamente haciendo giras por diversas zonas rurales del país, estrenando obras de compositores de diferentes épocas y nacionalidades, pero siempre con el enfoque de difundir por sobre todo la música mexicana moderna. En 1928 fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música, cargo que mantuvo por seis años. Chávez dirigió varios conciertos de la Orquesta Sinfónica de la radio NBC en 1938 y dos años más tarde produjo algunos conciertos del Museo de Arte Moderno de Nueva York que incluía música de compositores mexicanos, sudamericanos, norteamericanos y europeos. De 1947 a 1952 fue director del Instituto Nacional de Bellas Artes y formó la Orquesta Sinfónica Nacional. En estos años Chávez tuvo una intensa agenda de presentaciones internacionales. Su trabajo como docente también rindió frutos notables. Por su aula pasaron alumnos de la talla de José Pablo Moncayo, Blas Galindo y Mario Lavista, entre muchos otros. En 1943 fue elegido como miembro fundador del Colegio Nacional y en 1958 fue ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes por el desempeño en las bellas artes. Mantuvo disputas ideológicas muy fuertes con Julián Carrillo criticando y tachando de copias los descubrimientos y avances que había realizado este último en materia del Sonido 13. Ambos personajes mantuvieron notables discusiones a través de publicaciones y artículos. En su defensa del músico mexicano, como consecuencia de la constante llegada de músicos extranjeros al país, Chávez dijo, queremos artistas y maestros extranjeros que vengan a darnos los frutos de su arte y de su saber, pero debe ser la gente de aquí la que diga quién debe venir y cuándo, dónde, cómo y por qué. México está a medio hacer. Si vamos a edificar nuestra nación, no podrá ser más que de un modo, teniendo confianza en el talento de nuestra gente y dándole todas las oportunidades de que trabaje. En su obra podemos encontrar diversos esfuerzos, en ocasiones tratando de hacer un rechazo a lo estético, en otras apreciando y tomando como referencia la música abstracta o imponiendo el uso de instrumentos indígenas y prehispánicos, pero también tomando elementos de compositores impresionistas como Clou Debussy en su forma de componer. Mucho se le criticó en su momento a Carlos Chávez por diversas causas, por ejemplo, el haber abandonado sus ideales revolucionarios para alinearse al sistema político. También se dijo que con el paso del tiempo, el Estado mexicano le concedió autoridad y privilegios por encima de sus contemporáneos, lo que lo convirtió en una figura autoritaria que con su poder político tuvo la oportunidad de proyectarse internacionalmente por encima de sus rivales y durante muchas décadas fue el único compositor reconocido en el sentido histórico. También propició que las carreras de Silvestres Revueltas, Manuel M. Ponce y Julián Carrillo se vieran seriamente afectadas, dejándolos por varios años en la ignominia y desconocimiento, quedando como única referencia a seguir. A pesar de todo lo que se llegó a decir de él, Carlos Chávez, el día de hoy, es una figura imprescindible y altamente trascendente en la música mexicana por su labor como promotor y defensor de la música y del músico mexicano, pero sobre todo por el legado artístico que ha dejado. Carlos Chávez murió el 2 de agosto de 1978 en la Ciudad de México y sus restos fueron sepultados en la rotonda de las personas ilustres. Esto fue todo por hoy, nos vemos muy pronto con otro interesante personaje en estas sesiones que nos ayudan a conocer un poco más de la vida y obra de nuestros compositores mexicanos. Hasta la próxima. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!